Hola, los saluda su amigo Gerardo Vargas Landeros, candidato a la presidencia municipal por mi bello municipio de Ahome, por Morena y el partido sinaloense. Mi breve currícula es estudiar administración, estudiar leyes y también estudiar una maestría en dirección de centros educativos. Mis aptitudes en la vida pública, pues yo considero que son el servicio, la permanencia que tengo con la gente, estarlos escuchando, ayudarles a resolver sus problemas. Siempre me he caracterizado por estar muy cerca de la sociedad. Y mis fortalezas, pues muy parecidas o forman parte de las aptitudes que tengo, o sea, soy una gente que siempre está entregada al trabajo, soy muy intenso en mis cosas, me gusta tratar de ser lo más perfectible posible, me gusta llegar con la gente y tratar de escucharlos y solucionar sus problemas. O sea, eso es lo que me gusta, eso es lo que más me agrada de la política social. Mi compromiso con las mujeres es terminar de empoderarlas. La mujer ya tenemos que verlos de otra manera, desde otro banco. La mujer no nomás es de casa, la mujer no es una parte tierra, la mujer es algo muy profesional. La mujer es una parte disciplinada, es más eficaz, es más eficiente en el trabajo. Y yo en lo personal he trabajado muy a gusto y estoy muy contento de tener cerca a mi lado mujeres muy profesionales. Mi compromiso con los niños, con las niñas, con los adolescentes es cuidarlos, protegerlos, darles una mejor calidad de vida, gestionar, que tengan suficientes becas para que tengan acceso a las primarias, a las secundarias, a los preparatorios y, por supuesto, para la vida profesional. Crearles un ambiente donde ellos puedan desarrollarse sin ningún problema psicológico. Mi compromiso con los jóvenes es, de igual manera, hacerles una vinculación para que puedan ellos estudiar su licenciatura, su carrera profesional, que tengan acceso a este tipo de becas, a becas de manutención que ya ha anunciado el gobierno federal y también vincularlos con el sector productivo cuando tengan esa oportunidad de poder terminar sus estudios. Además, vincularlos con algunas experiencias de jóvenes emprendedores como son los de Crece. Obviamente, también hay jóvenes que se les gusta y les apasiona el deporte. Por supuesto que también estaremos muy pendientes de ellos. Ya hicimos compromisos muy formales con muchos de los jóvenes deportistas que se nos han acercado. Mi compromiso con las personas de la tercera edad lo dije desde un principio de mi campaña. La afectación de la pandemia a ellos les afectó demasiado en la parte sentimental, independientemente de la salud y la parte económica. Ellos quieren ver a sus familias, ellos quieren estar cerca de sus hijas, de sus hijos y de los nietos. Y por eso me comprometí a que los sábados y los domingos van a tener servicio público de transporte gratuito. Todas las personas de la tercera edad y también los discapacitados. Mi compromiso con las personas con habilidades diferentes lo acabo de mencionar igual con las personas de tercera edad. Van a tener acceso, por supuesto, a programas especiales para que tengan algún recurso económico seguro. Y también tendrán la posibilidad de tener transporte público gratuito los sábados y los domingos para que en compañía de sus familiares puedan estar moviéndose de una manera más libre, más tranquila. Y a final de cuentas, bueno, pues también es parte de esos programas especiales que ellos tienen que tener acceso. Mi compromiso con los deportistas lo hice y lo dejé muy claro en varias reuniones que tuve con ellos. Primero, formarán parte muy importante de mi administración. Segundo, las decisiones que se tengan en la parte presupuestal del deporte lo haremos en conjunto. Vamos a promover, vamos a fomentar el deporte de una manera decidida. El deporte va a ser parte sustantiva de mi administración. Para mí el apoyo a la educación es la parte primordial de toda la sociedad. Un pueblo sin educación es un pueblo que no funciona, es rehén de sus autoridades. Por lo tanto, ya que tenemos ese acceso a becas en un tema universal, es decir, desde el kinder hasta la universidad ya tenemos derecho a que todas las universidades y todas las escuelas públicas de este país no cobren ninguna cuota y que tengan esas becas de manutención que hemos estado platicando. Así que vamos a tratar de que todos los jóvenes de AOME, todos los estudiantes de mi bello municipio puedan ir a las escuelas. Ningún joven de AOME puede quedarse sin escuela a menos que sea una decisión muy personal de ellos. El agua para mí en este bello municipio es algo primordial. Es un derecho fundamental, es un derecho humano. Yo fui gerente del agua potable en el 2003, hace 19 años. Y dejé a mi bello municipio en el tercer lugar a nivel nacional en calidad y cantidad de agua. Hoy, por muchas circunstancias, estamos en una situación delicada, frágil en este tema. Haré hasta lo imposible por volver a tener los mejores lugares en cantidad y en calidad de agua potable en mi municipio. Mejoraré la seguridad pública en mi municipio. Vamos a integrar nuestra política preventiva a la política preventiva de seguridad pública que tiene el gobierno federal. Es lo mejor que podemos hacer. Hay que alinearnos, hay que profesionalizar a los policías, hay que darles una dignificación a los policías, a ellos, a sus familias, a mejorarles los salarios, a que sus familias tengan acceso a créditos para vivienda, créditos en los diferentes comercios. Es decir, trabajaremos en conjunto con la sociedad para que la sociedad le dé el valor al policía y nosotros de igual manera. Así que el tema de la seguridad preventiva es muy importante. Porque la violencia empieza en casa. No es un tema que se tenga que empezar en la calle. Así que tendremos que trabajarlo de una manera muy integral. Para mí la corrupción es el cáncer más grande que existe en la vida pública. Así que lo vamos a desterrar lo más pronto posible. Recuerden que tenemos tres principios en Morena. No robar, no mentir y no traicionar. Así que no tenemos nosotros por qué no acabar con este cáncer que tanto daño nos ha hecho. Así que desde un principio lo he enunciado, lo repetiré las veces que necesarias. La corrupción no va en Morena y no irá en la administración pública municipal. Para mí la planta de fertilizantes es algo que va a venir a detonar no nomás el puerto de Topolobampo, sino el municipio. Y además de eso, es algo que va a venir a abrirnos las puertas de otros grandes inversionistas del mundo entero que tienen los ojos fijos en nuestro municipio. En Sinaloa la industrialización va a llegar por el municipio de Ahome y puede ser que entre el puerto de Topolobampo. No más, hay que pedirles a todas estas grandes empresas que cumplan con las leyes mexicanas, que cumplan con los usos y costumbres. Y estoy seguro que así lo harán porque la normatividad internacional así se los exige. Me gustaría al final de mi periodo como presidente municipal que me recordaran como una persona que hizo lo posible para dejar una mejor calidad de vida, para dejar un mejor Ahome. Yo les he dicho y lo he repetido mucho que lo que quiero es que el día de mañana mis nietos tengan un lugar mejor para vivir, un lugar donde las condiciones sean de mucho valor, de mucho respeto, tener una ciudad muy bonita y muy progresista. Deseo que me ayudes a gobernar Ahome porque soy el que tiene más experiencia, tengo resultados. Soy un hombre que mi experiencia de 40 años en la administración pública así lo dice. Me lo he encontrado en las comunidades, en los ejidos, en los campos pesqueros, que ellos saben quién soy, me conocen. Tengo más experiencia que cualquiera de los candidatos que está buscando este honroso puesto. Las hojas de servicio, las hojas de vida están a disposición de todas y de todos ustedes y los homensos. Les pido que de la manera más cordial, más atenta, más respetuosa, este 6 de junio voten por el mejor partido, por Morena y el partido sinaloense. Te invito de la manera más respetuosa que este 6 de junio votes por Morena y el partido sinaloense. Que hagamos de todos un estado y un municipio con mayor bienestar. Que tengamos un Sinaloa y un Ahome más parejo para todos.